¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer? Oye, que vas a acabar con... Coño, que hace cinco días que no lo cato, Lorenzo. Ese cigarro huele raro, ¿eh? Coño, como que le hemos metido un poquito de misterio. Venezolana. Una maravilla. Lleva aquí dos días, ¿ya es la reina? Quiero volver. ¿A dónde vas? Porque el que me la juega está cagando. ¡Ya lo sé! Una agencia de higotós. Tirando a pequeña. Gracias, España. Desde que amanece, apetece. Próximamente en las mejores salas. Desde que amanece, apetece. Sí, vete a tomar por culo.